Hola, yo soy Avirazán, vidente mexicano y canalizador de Alderión, el jefe de guías espirituales del Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta es la segunda parte de la descripción de la ingesta de hongos alucinógenos en un consultante. Esta es la segunda parte de su experiencia, seres y conciencias que se presentaron en la experiencia de los hongos. En esa etapa de su experiencia, mi consultante refiere que entonces se presentó un ser con él y le dijo, te voy a llevar de la vida, ya te voy a llevar. Eso significaba que iba a morir en ese momento, pero le respondió, no, yo todavía quiero estar aquí. Este ser que se hallaba encima de su persona insistió en que lo quería llevar de la vida, que era tiempo de morir. Él se dio cuenta de que serían vanas las palabras, que él tenía que demostrar que quería seguir vivo. Entonces decidió sentarse porque estaba recostado. Cuando se incorporaba, él tenía como un guante de energía color nata de leche cuajada, es decir, amarillo un tanto oscuro, envolviendo su mano izquierda. Tenía meses con un dolor y ardor en la punta del codo izquierdo, cuyo origen no era un golpe ni una raspadura. Los espíritus de la naturaleza trasladaron la energía dolorosa del codo izquierdo a la punta de su mano. Unos días después ya estaba aliviado. Es decir, a él lo aliviaron los seres de la naturaleza. Más adelante sintió que alguien había llegado detrás de la puerta. Volvió a ver, pero nadie había llegado. El ser que había llegado detrás de la puerta generó un segundo espacio en la pared donde él estaba recargado, con una construcción adicional de 30 centímetros de profundidad, por dos metros de largo, por el alto del cuarto. El ser detrás de la puerta se comenzó a expresar por medio de algo que parecía una rama rota, tan delgada como la rama más delgada, que se rompía. El sonido esporádico era exquisito. Se repitió el tronidito de la rama y uno como craqueleo realmente exquisito. Entonces el ser detrás de la puerta le empezó a bloquear en una forma rápida y pavorosa sus capacidades para pensar. De pronto vio que no podía recordar nada, pensar nada. Una tiniebla absolutamente negra, más no un sentimiento energético negativo, amenazaron con invadir el cuarto en el que se encontraban. Quiso regresar al mundo de los humanos cantando canciones, pero fue incapaz de recordar una sola letra de una sola canción. El ser detrás de la puerta todo se lo bloqueaba. Le estaba bloqueando la memoria a gran velocidad. Afortunadamente por medio de ponerse a cantar en voz alta, recuperó un espacio para sí mismo que ese ser le estaba queriendo arrebatar. Empezó a tratar de recitar en voz alta las tablas de multiplicar. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. Entonces el ser que estaba atrás de la puerta empezó a alterar las tablas y él recitaba 1 por 300, 300, 2 por 300, 600, 3 por 300, 900. Sin embargo, ese ejercicio le dio pepa a recuperar un poco más el estado de alerta en el que comenzó a rezar Padres Nuestros, parte de rosarios y ejaculatorias a la Virgen y rezó un credo. Llegó a pensar que ese ser podría detener el tiempo, congelarlo, que pareciera como si fueran las 4 de la mañana, pero que afuera ya hubiera salido el sol y la gente ni siquiera se hubiera dado cuenta de que ellos estaban todavía encerrados en esa habitación. Llegó a creer que ese ser podría de hecho congelar el tiempo y hacerles creer a ellos que seguían siendo las 4 de la mañana de una manera sobrenatural. Él expresa de viva voz que en este mundo no hay palabras ni forma para agradecer la influencia maravillosa de la oración cristiana y católica que por potestad del Señor nos libra hoy y siempre en cualquier momento en que lo necesitamos de la tiniebla espiritual. Una vez alejado ese ser de tinieblas, volvieron los seres de la naturaleza con la intención de jugar con él, brindándole una y solo una imagen propiamente de viaje de hongo, que fue la siguiente. Se vio en un parque, no hay gente, los árboles son de plata, el follaje de plata trabajada como si fuera filigrana, alambre de plata o alpaca. Arriba del follaje de cada árbol está la gente, se mueve, camina, se relaciona, pero no están sobre el piso, sino subidos en el follaje de cada árbol. La gente también es de plata, hombres, mujeres, jóvenes y niños de plata sobre el follaje de plata, de árboles de plata. Sin embargo, estos hombres y mujeres y niños, todos están vestidos a la usancia de hace al menos un siglo o más. Una mujer luce a amplio faldón, hasta los tobillos con encajes, solapa y hasta lleva una sombrilla. Es una dama victoriana, un hombre viaja en monociclo, esas bicicletas con la llanta delantera inmensa. Todos pertenecen a un tiempo antiguo y se mueven y son de plata. Sin embargo, su movimiento no es parsimonioso ni acompasado, sino que quienquiera que se haya montado sobre el follaje de los árboles se mueve como carrusqueles de feria, en movimiento continuo que no se detenía. Y ahí hay un sentimiento de jugar, de estar jugando y de querer jugar. Hasta tales visiones de los árboles de plata, las personas de plata, llegó su experiencia del hongo. Unas días después, experimentó estar lleno de amor. Se convenció de que la experiencia de esos hongos en particular es un viaje hacia conocer el ser en esencia. Algo hace el ser del hongo que saca las entrañas y permite conocer la realidad desde la esencia. Soy psicólogo por la UNAM desde hace más de 30 años. Mi enfoque hacia las adicciones es terapéutico, lejano de ninguna otra cosa que no sea el conocimiento mismo en sí y por sí mismo de las experiencias. Soy hoy como un doctor en adicciones. ¡Gracias! ¡Gracias!